Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 You need alcohol or you need like a lawsuit Do you want to make money? You want to make money? You look good at me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos, vamos para allá. Vamos a caminar para allá tocando, tocando para allá. Vamos a tocar para allá. No se vayan. Vengan con nosotros. Bien, bien. Vamos a caminar. 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 ah que van a hacer, pero aquí es lo mismo que allá, para eso seguimos ahí y para la que van a hacer, pero no hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo,